Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que este video clase tiene como finalidad retroalimentar la última actividad que fue enviada para que ustedes la realizaran en sus casas. Parto recordando que el tema que nosotros estamos trabajando dentro de esta unidad número uno que ya está pronta a finalizar es el desarrollo de las primeras civilizaciones en la historia. En una primera instancia ustedes tuvieron que revisar un video que hablaba sobre el desarrollo de la civilización en Mesopotamia, donde ustedes llegaron a la conclusión que hubo varios pueblos que vieron origen a esta civilización milenaria. Para el caso de esta segunda actividad ustedes tenían que revisar un video nuevamente de los exploradores de la historia, pero esta vez de Egipto, donde a partir de algunas ideas que aparecían allí tenían que identificar sus principales aportes culturales, cómo el medio geográfico facilitó que esta civilización se pudiese desarrollar, cómo estaba organizada su pirámide jerárquica y cómo también ellos fueron bastante innovadores en algunos procesos que llevaron a cabo, como por ejemplo el estudio de la medicina, la implementación de un sistema de escritura conocido como jeroglíficos y también el proceso de momificación. Entonces a partir de este video clase yo voy a pasar a explicar cada una de las actividades que ustedes debían realizar para que puedan chequear ustedes en sus casas cómo realizaron esta tarea, si es que tuvieron algunas dudas y también poder digamos interiorizarnos un poco más en cómo se organizó esta civilización tan importante para nuestra historia. La primera parte de la guía, tal como aparece acá proyectada en la pantalla, era un ejercicio que tenía que ver con toponimia. ¿Qué quiere decir? La toponimia guarda relación con localizar algunos puntos estratégicos en el mapa. Siempre que uno estudia alguna civilización o cualquier proceso histórico tiene que en primera instancia ubicarse en una línea temporal, ¿cierto? En la línea de tiempo, pero también saber dónde ocurren finalmente estos procesos. Ya para el caso por ejemplo del desarrollo de las civilizaciones es importante conocer el medio geográfico en el cual se desarrolló la civilización para poder tener alguna noción de por qué esta civilización se especializó en algunas actividades o por qué, digamos, desarrollaron algunas actividades puntuales. Y eso obviamente que me lo da el medio geográfico para poder aclarar esos aspectos. Entonces teníamos, en primera instancia ustedes tenían que, con ayuda de un atlas, localizar los puntos, eran tres puntos que aparecen acá en la guía. El primero era Egipto, que nosotros lo ubicamos acá en el norte de África. Ya eso es muy importante. Entender en primera instancia que Egipto actualmente es un país que se ubica en el norte de África. Y a partir de eso tenían que identificar otros dos elementos muy presentes en su medio geográfico. Uno tiene que ver con el desierto del Sahara, que también se ubica en el norte de África y también incluye a otros países vecinos que de ahí pasaremos a mencionar. Y en tercer lugar tenemos el río Nilo, que ahí en el video le dan cierto un dato bastante importante respecto a este caudal porque es el río más largo del mundo. Ya atraviesa varios países en el norte de África para desembocar finalmente en el mar Mediterráneo. Es un río que fluye desde el sur hacia el norte, ya que ese también es un dato bastante llamativo geográficamente hablando. Y el río Nilo, cierto, por excelencia es uno de los elementos que va a dar vida finalmente al desarrollo de la civilización egipcia. Vamos entonces, luego de esa pequeña explicación, a analizar la primera pregunta que tiene relación directa con estos elementos del medio geográfico egipcio que dice ¿por qué algunas poblaciones se instalaron cerca del río Nilo? Explica. Ahí en el video aparecía mencionado que gracias a los diferentes cambios climáticos que ocurrieron en un periodo de la historia se desarrolló cierto un territorio que era óptimo para vivir y también para desarrollar la agricultura. De hecho ahí el guía del video explicaba de manera bastante clara que a partir cierto de intensas lluvias que empezaron digamos como a juntar todas estas aguas y que dan vida finalmente a este río caudaloso que es el río Nilo una vez que se retiran estas aguas queda cierto la presencia de tierras que son extremadamente fértiles para poder practicar la agricultura y donde también ellos van a poder tener acceso al lino también que es digamos como una fibra que ellos van a poder confeccionar algunas vestiduras que se yo que son bastante livianas dependiendo del clima que ellos tienen. ¿Ya? Luego la segunda pregunta dice ¿qué era un agrimensor? El agrimensor para que ustedes lo tengan claro también está conectado con el río Nilo porque ellos tuvieron que hacer bastantes obras como canales de regadío para poder digamos poder llevar a cabo la agricultura y también optimizar el recurso del agua. Entonces el agrimensor es descrito como un oficio que sería muy similar a un ingeniero en ese tiempo y ahí él tenía que realizar varias tareas algunas de las que aparecen acá que yo se las mencioné que es como por ejemplo medir las tierras planear cómo hacer canales de regadío y eso obviamente esas dos tareas implicaban que ellos debiesen conocer algunos más que conocer, idear algunos sistemas de cálculo y de geometría. Luego dice la tercera pregunta ¿en qué continente se ubica Egipto? Si uno lo busca en un atlas obviamente que vamos a llegar al resultado de que Egipto es un país que se ubica en el continente africano principalmente en el sector norte que sería digamos la respuesta correcta ¿ya? Luego tenemos nombre a países vecinos de Egipto y acá yo les anoté cuatro países que serían los vecinos que serían Libia, Argelia, Túnez y Sudán que son países que también se ubican al norte de África y los más próximos al territorio egipcio ¿ya? ahí entonces estarían resueltas estas preguntas que tienen que ver principalmente con lo geográfico ¿cómo digamos el medio se le presenta a los egipcios para poder digamos desarrollar un modo de vida y una cultura? Luego tenemos en la segunda parte dice completa en la pirámide los diferentes grupos que componen la sociedad egipcia cuando empezamos a hablar de las civilizaciones yo les comentaba que un factor clave dentro de la civilización es que éstas se organizan de manera piramidal con grupos que desempeñan diferentes trabajos o funciones al interior de la sociedad y los cuales también lamentablemente tienen un grado de importancia ¿qué quiere decir? a partir del poder que ellos tienen ellos van a ocupar un lugar en esta pirámide ¿ya? acá yo anoté los grupos que forman parte de esta sociedad estratificada que tal como lo mencionaba el guía en el vídeo gracias al desarrollo del comercio y de la agricultura se originó una pirámide social estratificada compuesta por varios grupos el más importante de ellos era el faraón que era el líder máximo que de ahí pasaremos a detallar las actividades que él tenía que cumplir en segundo lugar tenemos a los sacerdotes ya que ellos están directamente conectados con una función religiosa los escribas, el ejército y por último las clases sociales perdón, los sectores sociales más bajos que serían comerciantes, artesanos, campesinos y también esclavos ya todos estos grupos entonces eran los que ocupaban una posición en esta pirámide y que deben cumplir diferentes tareas para que esta sociedad funcione a continuación ustedes tenían que registrar las funciones que poseen cada uno de los grupos de la pirámide social ya recién dijimos que el más importante de todos era el faraón y el faraón lo describen ahí en el vídeo como una persona que tiene a su cargo muchas responsabilidades que cumplir al interior de la sociedad egipcia ya de hecho es como que hacen un listado enorme de todas las tareas que ellos tienen que realizar él es entonces el máximo gobernante posee también muchas riquezas porque lo comentamos en algún momento que el líder máximo casi siempre tiene un poder político pero también tiene bienes económicos ya para el caso del faraón también es casi un representante de Dios acá en la tierra es adorado como tal ya y para ello se hicieron varias construcciones también en su honor que de ahí las pasaremos a detallar les puse acá que además de controlar el orden en la sociedad egipcia también se encarga de la economía del imperio que quiere decir finalmente controlan el poder reside en la figura del faraón y él es el que se encarga de tomar varias decisiones en variados ámbitos ya en el punto número 2 tenemos a los sacerdotes que son los que se encargan de servir a los dioses en los templos hacen ofrendas y también rituales ya son digamos como un intermediario entre los asuntos religiosos y los individuos ya por eso que tienen tanta importancia y si vamos por ejemplo a revisar nuevamente la pirámide nos encontramos que ellos ocupan el segundo lugar que quiere decir desde los inicios de la historia con las primeras civilizaciones las personas que cumplían funciones religiosas encabezaban estas pirámides ya eso también nosotros lo tenemos que mirar con una mirada crítica atendiendo a la importancia o la valoración que tiene la religión al interior de estos pueblos ya en tercer lugar tenemos a los escribas que eran los encargados de escribir varios asuntos principalmente trabajaban cierto para los faraones y también para para otros digamos para otras personas que trabajaban también para el faraón y que cumplían algunas labores de tipo administrativas y acá yo les anoté también de que son privilegiados por saber escribir recordemos que una de las características de las civilizaciones era desarrollar sistemas de escritura pero esta actividad no era tan masificada ni tampoco difundida por lo tanto quedaba solamente a cargo de un grupo selecto por lo tanto las personas que sabían escribir eran personas muy valoradas al interior de las sociedades como le fueron los escribas ya en cuarto lugar tenemos el ejército que no nos no puede quedar atrás porque la función que ellos cumplen es proteger y asegurar la vida también en el imperio la unidad que quiere decir de todos los territorios que ellos conquistaran y ahí también es bueno recordar de que el ejército es el que también se va a encargar de construir también estos imperios porque no tenemos que olvidar que muchas de estas civilizaciones se construyeron a base de invasiones y de guerras ya no fueron acuerdos consensuados con otros pueblos la gran mayoría fueron bastante invasivos y bastante violentos por lo tanto el ejército también tiene un rol fundamental al momento cierto de conquistar algunos territorios determinados ahí también ellos comentan que cuando no están en guerra o cuando no tienen campañas por ejemplo en los territorios ellos trabajan finalmente para para la sociedad en sí en obras de construcción que eso también es importante porque finalmente no solamente están para pelear sino que también para brindar algún servicio a la sociedad y por último tenemos a comerciantes artesanos campesinos y esclavos que vendrían a ser los sectores sociales que se ubican más bajo en la pirámide y por ende los que trabajan y realizan también las tareas más duras al interior de la sociedad algo que hasta el día de hoy cierto permanece de hecho si analizamos estas suertes de pirámide estratificada nos vamos a encontrar con que siempre la clase trabajadora cierto es la que se ubica en el escalón más bajo ya y eso también es bueno de repente cuestionárselo porque obviamente que para que funcionen muchos de los sectores que están acá arriba los de abajo cierto inevitablemente tienen que trabajar ya entonces ahí también cuestionarse de repente están en el sector más bajo sin embargo ellos cumplen una función sumamente importante en el tema productivo y en hacer también de que la sociedad funcione ya luego pasamos a las construcciones colosales que sería ¿por qué se crearon las pirámides? explica ya y ahí la pregunta obviamente apunta a que estas construcciones que han estado cierto a lo largo de la historia con muchas teorías conspirativas ya de por qué fueron construidas cuál fue la finalidad hay que ir digamos a la raíz del asunto que es que estas pirámides se construyeron como tumbas sagradas de los faraones y tenían como principal finalidad asegurar la vida eterna de estos líderes ya atendiendo que los egipcios cierto la vida no se acababa solamente cuando uno se moría sino que se podía continuar en la vida eterna ya entonces para eso se construyeron estas pirámides que requirieron de harto trabajo técnica y también años también de trabajo porque incluso ahí en este mini documental señalaban de que hubo algunas que se demoraron entre 20 y 30 años en ser construidas que quiere decir un trabajo titánico para las personas que participaron de esa actividad luego viene esta pregunta que tiene relación con la momificación que ustedes tenían que resolverla en base a un segundo video que yo les di como misión que revisara ya porque hice que revisaran este video porque el proceso de momificación también fue muy importante al interior de la sociedad egipcia con lo que yo les comentaba recién que era la noción digamos o esta idea de la vida eterna que ellos la tenían tan arraigada ya entonces la idea era que ustedes revisaran cómo se llevaba a cabo este proceso que fue bastante positivo para ellos porque les permitió también adquirir muchos conocimientos en materia medicinal y del funcionamiento del cuerpo ya que eso es bastante importante también para la historia saber cierto desde dónde se originan los médicos a partir de qué actividades y para el caso del proceso de momificación obviamente que contribuyó a poder desarrollar este ámbito yo les puse acá que en la primera parte o digamos lo primero que hacen ellos antes de realizar este proceso es preparar digamos la indumentaria con la que ellos van a trabajar principalmente especias aceites y resinas que son mezclas de entre algunas especies algunos aceites también que ellos van a ocupar para poder ungir el cuerpo y también rellenarlo ya qué quiere decir material que a ellos les iba a servir para poder realizar este proceso en el punto número 2 yo les puse ahí que tal como se mostraba ahí en el vídeo lo primero que se extraía por la nariz era el cerebro de la persona que ahí lo hacían con un garfio de metal y una vez que extraían el cerebro se vertía una mezcla que finalmente se solidificaba ya en el número 3 dice que se hace una incisión en el abdomen para extraer algunos órganos que ellos los consideraban como por ejemplo los pulmones el estómago el hígado los intestinos ya y dice que cada órgano es limpiado y desecado que quiere decir luego que son extraídos tienen que atravesar otro proceso donde ellos los limpian les sacan la humedad también que eso se hace con algunas mezclas que ellos realizan y dice que se momifican por separado los órganos porque después cada uno son puestos en una suerte de vasos que son los famosos vasos canopo donde ellos ingresan cada uno de estos órganos ahí hay un dato bien importante porque decían que el corazón no era extraído el corazón quedaba en el cuerpo porque ellos le daban una importancia al corazón porque era supuestamente donde estaban los sentimientos de la persona ya una idea que ya los egipcios la tenían digamos como una idea preconcebida antes cierto de que existiera por ejemplo la religión cristiana que es una idea que también nosotros cierto la adquirimos a partir de lo que ellos profesan luego tenemos que se cubre el cuerpo para extraer humedad de los tejidos pasado los 40 días esta sustancia era extraída y se ungía el cuerpo con aceite para ser rellenado con tela y conservar la forma de este ya lo mismo que yo les comentaba recién quitar la humedad al cuerpo este proceso tiene cierto bastantes días y luego rellenar el cuerpo con tela ya o con algunas sustancias que se iban a solidificar para que el cuerpo obviamente no perdiera la forma y por último dice que el cuerpo es vendado con vendas de lino o también con sábanas y ahí cierto queda esta imagen que nosotros la hemos visto en películas que se yo en algunos cuentos que es esta típica imagen que tenemos como en la memoria colectiva de qué es una momia ya entonces ahí está el procedimiento que realizaban los egipcios para poder momificar vuelvo a reiterar para cerrar esta idea que era una técnica que se utilizaba para que la persona cierto después de morir pudiese continuar en la vida eterna y por último estaba este cuadro resumen donde acá ustedes tenían que completar con algunas ideas claves del video como por ejemplo acá aparece que el río más largo que permitió el surgimiento de Egipto cuál es el río Nilo que recién lo mencionamos al principio cuando lo ubicamos en el mapa luego dice quién era el personaje más importante de la sociedad egipcia acá obviamente que yo le señalé el faraón que era una de las figuras más importantes cierto de la sociedad y que recién dijimos que además de ser el máximo gobernante el poder se centralizaba en su persona en tercer lugar dice los signos utilizados para escribir se llaman jeroglíficos ya que de hecho ahí en el video también aparece el momento en el cual fueron descifrados y el cual cierto abrió un portal gigante para poder estudiar a los egipcios y poder desarrollar esta disciplina que aparece aquí abajo que es la egiptología que ahí como lo mencionan es un un estudio o una disciplina que guarda relación con el antiguo egipto ya eso también es muy importante porque los egipcios en algún momento también fueron un misterio para la historia por lo tanto descifrar los jeroglíficos les permitió un poco tener una base o poder indagar en algunas cuestiones de esta civilización y por último tenemos los dos últimos cuadritos el primero dice qué conocimientos de la medicina tenían los egipcios y ahí yo les les comenté que desarrollaron varios escritos o papiros donde ellos cierto ahondaron en el conocimiento medicina medicinal perdón en las enfermedades valiéndose un lugar en la sociedad egipcia y acá arriba les puse que destaca como fundador de la medicina egipcia y Motep que ahí aparece mencionado también por los aportes que él realizó también comentarles acá que lo que yo les señalaba recién que la momificación ayudó mucho a poder desarrollar el área de la medicina y por último dice nombra algunas construcciones colosales hechas por los egipcios acá yo les mencioné tres que serían las pirámides los templos y la esfinge ya recuerden que muchos de los templos perdón muchas de las construcciones que se realizaron en Egipto actualmente son parte de la humanidad como patrimonio ya y se tiene un valor incalculable digamos con ellos por el legado que nos dejaron a nuestra historia ya a partir entonces de esta retroalimentación que espero que les haya les haya servido para poder analizar cierto cada una de las preguntas los dejo invitados para el próximo video donde vamos a hacer una síntesis de todo lo que trabajamos desde marzo hasta la fecha para ya poder ir cerrando formalmente la unidad número uno espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad